Hola que tal chicos, buenas noches. Hoy en la simulación vamos a continuar con el problema de incendios forestales parte 7. Una vez que ya hemos puesto el incendio y la dinámica de propagación, necesitamos borrar los árboles que ya se hayan quemado. De tal forma que podamos terminar el incendio cuando la densidad es baja o por otro lado cuando la densidad es alta y puede ocurrir ya que el incendio llegue hasta el otro extremo de la matriz. Entonces en ese caso vamos a terminar también la contabilidad del tiempo cuando toque la otra frontera. Entonces en ese momento vamos a detener ya la simulación. Muy bien, pues vamos a tomar el código en donde nos quedamos en el video anterior. Ya checamos con estos puntos negros que el fuego se está propagando hacia los vecinos correctos. Entonces aquí al finalizar esta parte, pues vamos a ver, aquí ya sabemos que nuestros vecinos ya se han incendiado. Entonces aquí vamos a agregar un renglón después de estos puntos ya que terminamos el ciclo por vecinos y vamos a poner que nuestro elemento de matriz en el que estamos parados, el árbol que está incendiando, pues se apague. Es decir, ya se terminó de consumir el fuego, desapareció el árbol y también el fuego. Por lo tanto IB en la posición e IFIRE en esa misma posición se transforma en cero. También aquí vamos a poner, también aquí vamos a borrar ese sitio, lo vamos a borrar con un círculo negro. Primero vamos a poner el color negro, después vamos a tomar el círculo, vamos a copiarlo de aquí y vamos a poner las coordenadas en donde nos encontramos. También el diámetro va a ser grande, aquí tendríamos que poner IT, JT para las coordenadas del círculo. Ok, entonces déjenme borrar aquí. Ok, después tendríamos que dibujar el contorno, la circunferencia blanca para dejar el sitio. Entonces vamos a primero elegir el color, vamos a poner el color blanco. Y después vamos a dibujar la circunferencia con el mismo diagrama. Claro, aquí vamos a poner primero que debe ser abierto, que el contorno debe ser abierto. Ok, después vamos a dejarlo cerrado para que no haya problema si dibujamos en alguna de las iteraciones otro de los árboles o el incendio, lo que corresponde. Y vamos a probar entonces, ahí estamos poniendo los puntitos negros para verificar en los vecinos. Y una vez que se comunicó el fuego, el círculo se pone negro, de tal forma que ya se haya consumido. Y bueno, en el caso del primer renglón, pasó el fuego al segundo renglón y eventualmente se apaga completamente. Muy bien, vamos ahora a hacerlo para una densidad un poco más, bueno, más grande. Vamos a poner 20 árboles. Y aquí podemos ver que ya hay un camino, al menos que toca el otro extremo de la caja, de la matriz. Entonces, siguiendo las reglas, pues vamos a propagar el incendio hacia los vecinos. Se van poniendo estos puntitos negros que nos ayudan a ver qué está pasando. Y bueno, en ese momento ya tocó la pared. Y tendríamos que poner entonces algo que nos detenga la simulación en ese punto, para contabilizar el tiempo. El tiempo lo contabilizaremos en el próximo video. Déjenme entrar de nuevo entonces al programa. Y vamos a pensar cómo detener la simulación. Entonces, bueno, ya se borró. Y déjenme poner entonces aquí que si el número de árboles es igual al número de árboles incendiados, claro. De manera inicial nos vamos a salir hasta 30. Y aquí vamos a poner una etiqueta para salirnos hacia el final del programa. Ok. Y terminarlo. Después vamos a poner aquí. Vamos a poner que tomar el último renglón. Jt igual a L, al tamaño de la matriz. Y vamos a poner una variable que se llame jperc, de percolación, en la dirección j, digamos. Cero, pues quiere decir que no percoló. Pero vamos a hacer un do sobre el último renglón. Todos los elementos del último renglón. Para verificar si ya llegó el fuego a alguno de esos árboles que se encuentran en el último renglón de la matriz. De tal forma que si alguno de ellos es igual a 1, es decir, ya tocó la pared extrema, pues esa variable la hacemos igual a 1. Y con eso ya podemos saber si el fuego percoló. Aquí vamos a regresar a la etiqueta 22 para hacer la segunda iteración, tercera, cuarta, quinta, las necesarias para llegar hasta... Para que verificar, ¿verdad? Si llega hacia el otro extremo. Nuevamente se actualiza el tiempo y time. Y se actualiza el número de árboles que se hayan incendiado. Que se van contabilizando dentro de esta condición, ¿verdad? Cuando propagamos el fuego hacia los vecinos. Y bueno, todo lo demás es prácticamente igual. Vamos a seguir borrando en cada iteración el siguiente renglón, etcétera, etcétera. Hasta que se concluya. Y bueno, aquí abajo, déjenme poner otra... Bueno, vamos a compilarlo y correrlo para ver cómo va, cómo se comporta. Ahí vamos propagando el fuego hacia los vecinos. Y vamos recorriendo de abajo hacia arriba cada uno de los renglones. Con objeto de ir checando cómo va a propagarse. Ahí, bueno, ahí no se detuvo. Déjenme checar. Parece que faltó poner un renglón aquí. Sí. Cuando jperc es igual a 1, tendríamos que salirnos entonces hacia el renglón, hacia 30, de etiqueta 30. Vamos a poner aquí que si jperc es igual a 1, quiere decir que ya llegó el fuego hacia esa pared, entonces nos salimos en 30. Y pues eso, déjenme corregir esto. Eso sería todo por este video y pues vamos a continuar mañana para terminar esta parte. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!